Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kill Wars. Si os preguntáis dónde me encuentro, en una cueva, que suena evidente, pero estoy buscando el troll. Este vídeo, a los que hayáis visto mi vídeo cuando empecé dos días nada más empezar este juego, yo estuve buscando un troll salvaje, en serio os lo digo, y un punto de héroe que tenía que encontrar, y no encontraba, que era este punto de héroe. En aquel entonces, yo aquí encontré un bicho enorme, y yo pensaba que era el troll. De hecho, lo grabé el vídeo, lo tengo en oculto, y lo voy a colocar en el cajetín de este que estoy grabando. No lo voy a poner en público, porque esos vídeos pertenecen a mis amigos, por decirlo así. Ya que muchas veces, cuando quería grabarles algo, les publicaba vídeos. Ese en particular es de mi servidor Antilio. Pero es que, resulta que para esto es bastante sorprendente. Entonces, en mi inocencia de principiante, yo pensaba que el bicho que encontré era un troll. Pero no, chicos, no era un troll. El troll está dentro de estas cuevas, en alguna parte, debajo de una piedra. Y me diréis, ¿cómo va a estar debajo de una piedra? En serio, es una piedra que pone pedrusco del troll, o piedra del troll, o algo así. Y no la encuentro. Esta, piedra rúnica de troll engarzada. Ok, no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Pero si tocamos esa piedra, sale un pedazo troll enorme. Chicos, no sé si voy a sobrevivir a esto, ¿vale? La última vez me salvaron una comandante, que posiblemente sea esta o parecida. Y su equipo. Voy a intentarlo, para que lo veáis. Y os comento. Vale. A ver, a ver, a ver, troll. ¿Dónde estás? Míralo. Ese es el troll, chicos. Toma. Ay, y esos son mis perros. Esos perros son míos. No, 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 no. Apártate. Vale. Ahora vete a por él. Wow. Esto es un troll. Menos mal que mis perritos. Al ánimo, chicos. Venga, a por él. No duran mucho los pobres, que vienen de un lugar muy lejano. Y muy oscuro. Entonces. Pero es que me está matando, ¿eh? Es que me está matando. Lo hemos matado. Qué bien. Ay, ¿qué es eso? Hombre, ¿no me mata el troll y me matáis vosotros? No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me vas a? Ya vale. Madre mía. Fijaos. Qué vida me ha dejado. Bueno, chicos. Pues este bicho es el troll. Ala, me ha dado un fusil superior. Bueno. A ver, me lo voy a poner. Aquí en equipamiento. ¿Veis? Ah, bueno. Pero el mío es mejor. El mío es mejor. Pero estaba guay este fusil, ¿eh? ¿Veis las armas? Las vas encontrando por ahí. También las haces. ¿Viste aquí, Jarro? No sé dónde ponerlo. Bueno. Chicos, pues ese era el troll. No sé cómo. Vale. ¿Qué vamos a hacer?